La sostenibilidad es hoy clave para cualquier negocio. Mercados e inversores exigen empresas responsables con el futuro. En Ferrovial combinamos innovación tecnológica con nuevas prácticas para llevar el sector de construcción e ingeniería a un nuevo nivel de calidad y sostenibilidad. Utilizamos materiales de última generación, reduciendo al mínimo los elementos contaminantes y reciclamos los residuos de construcción. Impulsamos el uso de energías renovables y adaptamos soluciones de construcción sostenibles. Tenemos objetivos ambiciosos para reducir nuestras emisiones a través de la compra de electricidad renovable, la eficiencia energética en todas nuestras actividades constructivas e introducción de una flota más eficiente. Nos aseguramos además del uso eficiente del agua, empleando varios mecanismos de recuperación y reticlaje. Todo esto para crear construcciones con una alta calidad de producto y servicio, siempre con el compromiso de luchar contra el cambio climático en línea con las exigencias del Acuerdo de París. Nuestro compromiso en Ferrovial es alcanzar una reducción de emisiones del 32% en 2030. Ferrovial. For a world on the move.